...evangélicos y el judaísmo, se estima que hay 15 millones de evangélicos pro-Israel, hay 5 millones de judíos, entonces hay 3 veces más sionistas cristianos que la población total judía. Yo siempre lo veo con un granito de sal, a mí me encanta que haya gente que apoya a Israel, izquierda, derecha, donde sea, pero que apoyen es positivo, pero lo veo con un granito de sal porque cuando uno platican con ellos ideológicamente apoyan a Israel porque quieren la destrucción de Israel para el regreso, la ideología debajo cristiana es de que cuando finalmente llegue Israel va a venir el apocalipsis y entonces va a ser la, ya todo el mundo va a ser cristiano evangelista, hay que tomarlo todo por un poquito, pero que bueno que pueden decir, y si hay un acercamiento. Con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con los judíos, hay un estudio muy interesante de Stephen Cohen que habla de a tale of two juries, lo que está pasando con la polarización dentro de la comunidad judía. Tienes un 20% de la comunidad judía que se está volviendo más tradicionalista, acercándose más, practicando más, un 80% que se está cada vez alejando más y de alguna manera desidentificando más. Yo trabajaba mucho con juventud judía en Estados Unidos y había un par de cosas que me sorprendían, especialmente viniendo de la cultura mexicana. La primera es que cuando tú les decías a ellos, les preguntabas si ustedes saldrían con alguien, o se casarían con alguien que no fuera judío, prácticamente el 90% de los muchachos adolescentes, edad universitaria, te dirían, no salir con alguien porque no es judío es racismo. Que es una posición entendible dentro de la cultura americana de apertura y diversidad, pero que es preocupante desde el punto de vista de la identidad judía. La segunda es que cuando hablas con ellos sobre Israel, un cuestionario que se hizo entre juventud judía dice que cerca de 40% de los jóvenes de edad universitaria, o más jóvenes judíos, dirían que si Israel no existiera, para ellos no había absolutamente ninguna diferencia. Yo quiero agregar que no me parece preocupante el tema de los matrimonios mixtos si no existen mecanismos de inclusión de esos matrimonios en la comunidad. Yo no tengo a los matrimonios mixtos, yo tengo que rechazar a los matrimonios mixtos, que es otro problema. Con lo cual yo creo que el problema es nuestro en ese caso, cada uno de los matrimonios mixtos. Ya estamos, otro tema que generaría otra mesa.